Independientemente del reclamo que venían haciendo los gremios, que uno considera que es justo, atendimos con el concejal Gastón Ayala en la calle, ya que el recinto estaba cerrado. Después de eso tuvimos la oportunidad de expresar lo que cada uno veníamos viendo y veníamos charlando para poder aclarar la situación ante los gremios. Y bueno, lamentablemente esta señora, Norma Navarro, una exfuncionaria de la gestión de Ciudadano, realmente estaba totalmente desquiciada porque en ningún momento daba indicios de querer dialogar o expresar, siempre insultando, insultando al intendente, insultando a la gente. Bueno, tomó esa medida que realmente, como ella expresa en otros medios, nadie la agredió. Después, o sea, yo quiero aclarar que esto fue independiente de la charla que tuvimos con los gremios. A raíz de eso, por un entredicho con la que hoy actualmente es mi pareja, la tomó de los pelos, increpándola, diciéndole un montón de cosas, como que le iba a matar al intendente, como que se le daba un cuchillo a un mono, como para, desentendiéndose de que todo lo que uno estaba haciendo, de querer arreglar la situación, que para nosotros es más que importante, bueno, con esa total agresividad, sufrió las consecuencias de golpes de patada en la cadera, de agarrada de pelo. Así que, bueno, ante esta situación, fuimos al hospital a hacer los primeros auxilios y, posterior a eso, la denuncia correspondiente contra esta exfuncionaria, Norma Navarro. Precisamente usted intervino tratando de separarla. Sí, sí, en todo momento. Uno, por supuesto, permanentemente está dispuesto ante esta situación y lo que uno menos quiere es que sucedan estos hechos, ¿no es cierto? Uno está para clarificar y que todo se termine y se desarrolle en los ámbitos que corresponden, declarar la paz social, ¿no? Y menos que sucedan estos hechos. Yo lo que atiné fue simplemente preguntarle por qué hacía eso. Estaba totalmente desquiciada y, bueno, pasó lo que pasó y, obviamente, repudiamos todas estas situaciones de violencia. ¿Y hubo también empujones hacia el resto de quienes intentaban desepararlos, incluso de otros colaboradores suyos? Sí, yo lo que atiné simplemente fue a separar, que no siguiera ocurriendo eso. Estaban cerca mío, obviamente, mucha gente en el medio de la calle, con el miedo, obviamente, con el tránsito que había. Estaba el concejal Gastón Ayala, que también fue a separar y muchos colaboradores nuestros. Así que, bueno, uno lo que trató simplemente es que no ocurriera hechos que tengan que ver con lo que se estaba planteando en ese momento.